Hotel Sol de Oro Hotel Sol de Oro es uno de los hoteles con más experiencia en el municipio de Monterrey, ofreciendo seguridad, tranquilidad, comodidad y una excelente atención. Hotel Sol de Oro cuenta con 32 habitaciones, con aire acondicionado y ventilador, televisor LCD, baño privado, internet wifi, minibar, lavandería y parqueadero a las 24 horas. Ubicado en la entrada del municipio de Monterrey, Casanare, en la avenida Tulio Bautista, reconocido por su arquitectura y su imponente vista. Reservas 320-306-2810 Hotel Sol de Oro, experiencia con servicio de calidad. Al turista se le va a ofrecer aquí caballos, el ordeño en la mañana, se va a hacer trabajos de llano, tenemos también la parte de los cerdos, tenemos cultivos como es la piña, como es el maracuyá, yuca, tenemos también avicultura, pero campesina, tenemos el río, las aguas del río Tacuya o del Marenado. ¡Gracias! Reservas 320-306-2810 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 Reservas 320-306-2810